Vamos a ver, ¿por dónde vine? Aquí señalan tantos caminos, ¿por cuál de todos me iré? Hay día y la luna gris, que mata yo al sol, que mata la luz a las nubias también. Pero, ¿de dónde saldría esa voz? No veo a nadie. Mmm, ¿buscabas algo? No, 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 solamente estaba yo. No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Segunda estrofa. De día y la luna gris, que mata yo al sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato rizón. Que lava con su fría luz. No, espérate, por favor no te vayas. Tercera estrofa, en tu honor. No, no, ya no, gracias, solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues, depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa, si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. ... A los muros, también... ¡Gracias!